El partido más importante es una final y ya sabemos todo lo que implica ganar esta Copa. La diferencia a la hora del partido no va a haber porque es un partido aparte. Tiene mucho que ver como estemos cada uno de nosotros en el momento del partido, sin importar de cómo venga cada uno. Ellos también tienen el tema de la Copa Libertadores, que a los pocos días tienen que volver a jugar. Entonces cada uno tiene sus cosas y nosotros vamos a tratar de jugar el partido como una final. ¿Cómo estás vos, Fabián? ¿Llegás? Sí, sí, llego, sí. Estoy bien, sí. ¿En qué posición? No, eso no sé. Eso lo va a decidir el técnico. Más allá del título que va a dar esta gran final, se clasificarían a tres Copas. Sí, sí. Por eso es tentadora ganar esta Copa. Si bien es algo que se hizo así, medio de repente, el torneo pasado, se le fue dando forma, más que nada, a cuál era la finalidad de esta gran final. Y bueno, para nosotros es importante porque obviamente sumaríamos una estrella y todos los beneficios que hay con respecto a la central de las Copas. Y sabemos, bueno, que ellos están en un buen nivel futbolístico y nosotros, bueno, creo que hemos bajado a lo que veníamos jugando, pero creo que esto es una final, son 90 minutos, así que bueno, creo que eso no tiene que ver. Ayer Gareca dijo que estaban acostumbrados a este tipo de partidos. ¿Cómo lo toman ustedes los jugadores? Con tranquilidad, con tranquilidad. Sabemos lo que es pelear cosas, sabemos lo que significa este tipo de partidos, así que bueno, estamos tranquilos y con muchísimas ganas. Chino, ¿qué sabe de tu futuro? No, nada. Ahora tengo puesta la cabeza en el sábado y después, bueno, a partir del domingo en las vacaciones veremos lo que va a pasar. ¿Te mencionaron algo de la posibilidad firme de Inglaterra? Sí, sí, la oferta está, la estamos viendo, pero bueno, como te dije, después del sábado. ¿Es el Sunderland, el equipo? Sí, sí. ¿Sería un paso adelante, no, en tu carrera, sin dudas? Sí, sí, sería algo muy lindo y muy importante ir a Europa, pero bueno, trato de no pensar en eso. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que hace un partido duro, sabemos lo que es Newle, por eso fue el último campeón, bueno, siempre se muestra quién es el mejor saliendo a campeón. Nosotros fuimos el semestre pasado y ahora le tocó a ellos, así que va a ser un partido muy importante. ¿Pero hay ánimo de revancha por lo de la Libertadores, por haber quedado eliminado? No, nosotros lo jugamos como una final, así que no lo tomamos como un caso de revancha. ¿Qué planteo imaginan ustedes de parte de New West? No, que va a ser un partido difícil, ya sabemos cómo juega Martino, que ellos también salen a atacar, así que Vélez tiene su método de juego, así que tenemos que seguir con eso. Este no fue un semestre, un gran semestre nuestro, así que nos queda esta estrella por jugar. Yo creo que es un partido abierto, porque ellos salen a atacar, nosotros también, así que creo que, como decís vos, va a ser un partido abierto. ¿Cómo vienen las prácticas? Teniendo en cuenta que pueden llegar a definir por penales, ¿se practican los penales en la semana? Y ahora esta semana vamos a practicar, mañana seguramente va a ser el esquema táctico o el técnico, va a ver cómo forma el equipo y después se van a practicar penales, porque viene una larga y después los penales.